hola cómo están cachorros yo soy benito para aquellos que no me conozcan yo soy benny para los amigos así que en este vídeo vengo a hablarles sobre lo que es el ultimate frisbee que es un deporte que yo quiero aprender a hacer que de hecho sé jugarlo más o menos pero no del todo me gustaría aprender bueno el ultimate frisbee es un deporte de conjunto que combina habilidades y reglas de otras disciplinas como puede ser fútbol basquetbol aunque no tengan nada que ver de eso pero son disciplinas esto lo convierte en un juego lo que es altamente competitivo y divertido y también lo extraordinario es que se promueve como un ejercicio físico a través de su filosofía los más altos valores del deportismo y fraternidad entre sus participantes y todo esto en un entorno lo que es un disco volador o frisbee como este que tengo acá y para mí es un deporte que yo quiero aprender a jugar porque tiene movimientos como lo que son este métodos de lanzamiento por así decirlo como lo que es un forjan de corazón un hammer y este bueno la palabra ultimate con que se dominó este deporte fue inventado a finales de los años 60 en la preparatoria de maple wood en nueva jersey eeuu actualmente lo practican en más de 50 países y alrededor de 2 millones de personas así que bueno el ultimate frisbee es un deporte que yo quiero aprender a pesar como ya lo mencioné antes es un deporte altamente competitivo y divertido sale yo lo quiero aprender a jugar porque para mí hace por decir decirlo años que no me divierto no es cierto se trata de lanzar un disco en cada equipo debe haber siete jugadores más lo que son los suplentes y se conforman a través de ofensas defensivos y se trata de qué cómo se los puede explicar tú tienes que buscar las formas de pasar el disco volador o frisbee al otro jugador de tu equipo una vez que tienes el disco en mano no puedes correr no puedes caminar no puedes avanzar tú tienes que buscar la forma de pasarlo a uno de tus compañeros puedes aplicar fintas entre otros movimientos yo por ejemplo ya compré el mío pero aún así necesito practicar más porque porque no tengo la experiencia necesaria todavía y son muchas las cualidades y similitudes en el ultimate con otros deportes pero a esta altura ya con ya conocemos lo básico como para poder empezar a practicarlo por ejemplo los lanzamientos el primero sería poner tres dedos debajo del disco el dedo índice va al lado que es el dedo que le va a dar la dirección y el pulgar que prácticamente iría como de adorno pero bueno normalmente en el ultimate frisbee es disputado entre dos equipos de siete personas como ya lo había comentado anteriormente dentro de la cancha y un número similar o superior de jugadores afuera pero pueden ir se pueden ir cambiando ilimitadamente a lo a lo largo del partido y esto es debido al gran esfuerzo físico que se realizan entre los miembros de un equipo durante el juego esto en que nos puede ayudar pues en que para aquellos que no les gusta correr pues van a tener que correr para pedir un pase o no sé pero bueno les invito a que no sé ustedes se interesen por aprender algo nuevo ya sea aprender a dibujar o aprender algún deporte que no les guste por ejemplo a mí me llama la atención mucho el ultimate frisbee y también practico otros deportes fútbol, basquetbol pero eso no me llama mucho la atención sino este deporte bueno espero que les haya gustado si les gustó dejen like en aquí abajo del video y échenle ganas no reprimen sus materias arriba guapo hashtag somos idiomas no reprimen sus no reprimen sus no reprimen sus no reprimen sus están ¡Gracias!